Una nueva charla Clarín, una nueva charla del mundo que viene, en este caso para tratar el tema del trabajo, un tema apasionante, un tema que está muy relacionado con todo el reacomodamiento y la capacitación que hay que tener para insertarse en un mundo que está enfrentando una revolución tecnológica, pero que a la vez está enfrentando nuevas maneras de trabajo, nuevas formas de relacionarnos en el trabajo. Yo soy Daniel Fernández Canedo, estaremos aquí moderando con Agustina de Vicenzi. Y la idea es, bueno, trasladar en empresas de primer nivel de la Argentina cómo se encara y cómo se retienen hoy los talentos. Vamos a comenzar con María Eugenia. Hola, Wendy. ¿Cómo va? Y la pregunta es en una industria tan competitiva como en la industria petrolera, ¿cómo se hace en Argentina para retener talentos y conseguir talentos? ¿Hay talentos en la Argentina para la industria? Hay talento, hay mucho talento. Panamérica tiene una propuesta de valor bien interesante en cuatro pilares que consideramos estratégicos y apalanca eso. Nosotros más que retención de talentos, siempre queremos generar esas ganas de ser parte en la gente, ese sentido de pertenecer a algo más grande. El primer pilar de esa propuesta de valor es nuestro propósito como compañía, el poder ver que los sueños se van concretando de manera acelerada, la compañía va creciendo, es el motor de desarrollo energético de la región, tiene un compromiso enorme con las comunidades donde opera y esos sueños por los que la compañía declama se van cumpliendo y yo creo que ese propósito y esa conexión de la gente con los sueños que se van alcanzando hace que las ganas y la motivación existan. Otro pilar de la propuesta de valor es el aprendizaje y desarrollo continuo, el seguir formándolos a los talentos, que el aprendizaje nunca termina, que nunca es tarde para seguir y continuar desarrollándose. Tenemos convenios con las mejores universidades locales y entidades nacionales educativas y también internacionales. Hay mucho foco porque es una organización como muchas de conocimiento puro, entonces necesitamos actualizarnos, así que hay puesto mucho en aprendizaje de diversos formatos de acuerdo a lo que la persona necesita o le parezca más conveniente, desde la convencional de aula hasta la virtual, la online, la sincrónica, como llamamos nosotros, experiencias, gamification a través del juego, así que hay mucho puesto en crecer desarrollándose y ser cada día mejor profesional. No es poco. No es poco. Agustina. Guillermo, ¿cuál es la lectura que vos haces en un sector como en el que vos te desempeñás, tienen un desafío también bastante grande como el que recién nos contaban sobre la industria del petróleo? ¿Cuál es el principal reto que ustedes afrontan a la hora de encontrar talentos y sobre todo retenerlos en esta guerra por tratar de conseguir al mejor talento y tratar de conservarlo? Súper claro. Mirá, nosotros hace tiempo, de la gente de Great Press to Work, aprendimos que la gente con alto potencial y con alto desempeño valora muchísimo el desarrollo, el trabajar y el enfocarnos en el desarrollo. Por eso nosotros en Metrogas, que somos una compañía de servicios, dentro de nuestros objetivos estratégicos tenemos uno que dice que el 80% de las vacantes que se generan van a ser ocupadas por gente que crece desde adentro de la compañía. ¿Y por qué el 80% y no el 100% nos preocupamos? Porque también consideramos que es bueno nutrirnos de otras experiencias, ser una compañía completamente endogámica. Y todos nuestros talentos lo saben a eso y saben que año a año nos medimos y que muchos años el bono estuvo relacionado con esa medida. Entonces, no es un compromiso que está puesto en un papel porque queda lindo. Es un objetivo de negocio desarrollar a nuestra gente. Y todo lo que hacemos atrás está orientado por ese objetivo. Eso es muy, muy, muy fuerte. Así como también toda la gente que está dentro de nuestros planes de desarrollo sabe y tiene consensuado cuáles son los potenciales puestos que van a venir en su carrera en el mediano y en el largo plazo. Eso nos ayuda mucho. Laura, bueno, yo entiendo de la energía a los aeropuertos, ¿cómo se encara el tema de la rotación en un sector tan dinámico como es el tema de los aeropuertos? Sí, nosotros en aeropuertos, bueno, dentro de la comunidad aeroportuaria, como comentaban, es un trabajo bastante de nicho. Nosotros diseñamos una experiencia para nuestros empleados para que elijan quedarse, para que elijan hacer el desarrollo y su carrera profesional y ser protagonistas de ese desarrollo dentro de nuestra organización. Para eso apostamos fuertemente al aprendizaje continuo y al desarrollo de las personas. De hecho, nuestro índice de rotación es bajísimo, es menos del 1% en este semestre de la gente que decidió renunciar o irse. Y bueno, ingresamos en el ranking de Great Place to Work como mejor empresa para trabajar porque apostamos a que la experiencia de nuestros empleados esté basada en el aprendizaje, en el desarrollo y en pasarla bien, que hoy en día también a los jóvenes es lo que les importa y lo que valoran del mundo de trabajo. Entonces, tenemos un diseño de capacidades, lo que necesita el negocio para ser exitoso y sustentable a largo plazo y sobre eso desplegamos itinerarios de aprendizaje para que nuestras personas puedan crecer, puedan desarrollarse y ser exitosos a la par del negocio. Agustina. Carlos, ¿qué es lo que hoy hace que una empresa sea Great Place to Work? ¿Qué es lo que valoran fundamentalmente en este momento ya superada la pandemia y en este contexto de país que estamos atravesando los empleados? Mira, es una buena pregunta porque también me das el pie para poder contar las perspectivas en que nosotros analizamos estas culturas. Te lo voy a sintetizar de la mejor manera posible. Digamos, todos recordamos en nuestra memoria cuando tuvimos un gran líder, seguramente, y los que estamos en esta mesa. Y probablemente también recordamos aquella experiencia que no fue tan así. Y en este punto nosotros identificamos que la diferencia entre una relación y la otra es la confianza. Un gran lugar para trabajar es aquel en donde las personas confían con los líderes con los que trabajan. En las personas que justamente tienen orgullo en el trabajo que desempeñan y adicionalmente también disfrutan de la vida laboral con sus compañeros. Esto es una de las cuestiones básicas y pilares de construir un gran lugar para trabajar. Si esto se mantiene de manera consistente y positiva a lo largo del tiempo y a lo largo y a lo ancho de la organización, independientemente del rol que tengas, independientemente del puesto, tu edad, género, orientación sexual, lo que fuere, digamos, este es un gran lugar para trabajar para todos. Y en este aspecto, por supuesto, el centro del modelo está puesto en las personas y por lo tanto no existe un gran lugar para trabajar si las personas no lo sienten. Nosotros a través de una encuesta les preguntamos a las personas cuál es esa percepción de cómo se siente en su experiencia de trabajo. Post-pandemia, yo te diría que hay aspectos que son claves y fundamentales y nodales que siguen siendo importantes para la construcción de culturas y grandes lugares para trabajar, que tiene que ver con la comunicación, que tiene que ver con el liderazgo, que tiene que ver con la capacitación y la formación. Y hay aspectos, como recién mencionaban, que tienen que ver con esta conexión, que esto sí es post-pandemia que se fortalece aún más, es la conexión entre el propósito personal y el propósito laboral, el impacto que estas organizaciones tienen en su comunidad, es importante. Los jóvenes también buscan el disfrute en las organizaciones. Y esos son los desafíos que las organizaciones tienen justamente para fidelizar y para retener a los talentos. Ahora, María Eugenia, recién lo planteaba Laura, lo planteaba Carlos, el tema de que hoy hay como una corriente que dice que el empleado tiene que estar a gusto con lo que haga y cómo se sientan las compañías. ¿Cómo se encara esto en una industria tan dura como en parte es la industria petrolera? Totalmente. Hace unos años generamos una gerencia de wellness que se llama de bienestar, que en ese momento era más atípica, hoy post-pandemia tomó más fuerza. Y la realidad es que el objetivo central de ese sector es cuidar el bienestar de los colaboradores a través de una serie de actividades que toca distintos aspectos de la vida, equilibrando la vida del colaborador e integrando también a su núcleo familiar. Por un lado tenemos actividades de arte y cultura. Entonces hay muchos despertares de talentos ocultos entre los colaboradores. Hay clases de canto con especialistas, hay clases de rock en pae, se llama, donde hay distintas bandas en las distintas regiones donde operamos, con especialistas en enseñarles a mejorar, a pulir o directamente empezar a aprender a tocar un instrumento. Por ahí estás al mediodía y abrís una puerta y hay quienes están meditando con un especialista o clases de yoga en la oficina o de relajación, hay como breaks saludables. Hay mucho que tiene que ver con este sentido también del bienestar emocional. Y se generan, por ejemplo, hay fotos safaris y van con un especialista, un profesional en fotografía a lugares emblemáticos y por ahí van con su familia. Y se genera a través de estos encuentros vínculos muy especiales. Otro eje importante del bienestar es la salud, donde hay charlas con especialistas médicos sobre charlas preventivas sobre determinadas enfermedades de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud o temas puntuales de contexto que están sucediendo, por ejemplo, campañas específicas de vacunación. Hay clases de ajedrez, hay actividades deportivas, hay mucho en tratar de incorporar en la gente en el día a día hábitos saludables. Así que desde ese lado trabajamos mucho con el bienestar emocional, físico y personal. Guillermo, recién hablabas vos de la importancia que le dan en Metrogas al desarrollo profesional. ¿Cómo trabajan en el plan de carrera que le ofrecen a los empleados? Y sobre todo en esta comunicación en la que vos recién hacías hincapié también, de dejar en claro que desde que los empleados ingresan a la compañía pueden contar con esas perspectivas por delante. Mirá, nosotros trabajamos desde el momento cero con un modelo de autodesarrollo. Nosotros le decimos a la gente, hasta el momento en que entraste a Metrogas, vos tomaste un montón de decisiones. Ibas a ir a hacer un bachillerato comercial o industrial, ibas a ir a la universidad tal o cual, ibas a ir a la mañana, a la tarde, esta u otra cátedra, ibas a estudiar inglés o portugués, todo lo decidías vos. A partir de que vos entres en Metrogas, vos no te subís a una escalera mecánica donde la compañía va a decidir por vos cada etapa de tu desarrollo. Vos vas a ser el responsable de tu propio desarrollo. Nosotros te vamos a ayudar, te vamos a dar herramientas, le vamos a dar herramientas a tu jefe. Vamos a trabajar en conjunto con vos y tu líder para armar el mejor programa de desarrollo posible. Lo vamos a monitorear, pero vos vas a ser el motor de ese programa. Y cada 12, 18 meses vamos a ir revisando si el programa funciona o no funciona. Y ese programa tiene tres elementos. Un elemento que es el 70% que es el desarrollo en el trabajo. Entonces alineamos los objetivos de la organización, los objetivos del puesto con objetivos de desarrollo. ¿Qué cosas podés hacer este año que le sumen a la organización y que te sumen a vos como profesional para tu próxima posición? Un 20% es el coaching del jefe. ¿Qué necesitas vos de tu líder para seguir creciendo? ¿Qué tipo de feedback, qué tipo de acompañamiento? Y el 10% es el entrenamiento formal, que como decíamos en esta mesa, puede ser desde aula hasta completamente asincrónico. Ahora, Laura, ¿cómo está el tema del empleo joven? Los chicos, porque tienen características particulares, como todas las generaciones. En este caso, me parece que también con todo el cambio tecnológico que hemos sufrido, que estamos viviendo, y de la cual estamos tratando algunos de arañar y de subirnos, me parece que en el caso de los chicos jóvenes hay otras demandas cuando van a entrar a un trabajo. ¿Qué pasa en el aeropuerto? Tal cual, hay otras demandas, otros desafíos, pero es la generación que viene y es lo que necesitamos desarrollar para el negocio del futuro. Nosotros en Aeropuertos tenemos un programa que se llama Incubadora de Talento, con este concepto de incubadora, de poder acelerar y poder poner a disposición de los jóvenes que traen muy arraigado el concepto de agilidad, rapidez y capacidades tecnológicas. Entonces, decimos, tenemos un programa, desde que ingresan a la organización, son jóvenes recién graduados o a punto de graduarse con escasa experiencia laboral, donde nosotros los formamos para ser los líderes del futuro de la organización. Le damos una rápida inmersión en el negocio, haciendo los protagonistas de proyectos, participando en proyectos concretos, que tienen principio y fin, que es algo que también atrae a los jóvenes, poder participar en un proyecto donde impacto directo en el negocio y donde soy reconocido por esos resultados. Y en este programa también buscamos acelerar, acelerar, potenciar todo este desarrollo de habilidades cognitivas y fundamentalmente digitales para el negocio de mañana, para que ellos también sean reconocidos por esos logros. Carlos, a partir de la experiencia que ustedes tienen haciendo encuestas entre colaboradores, ¿cuál crees que son aquellas demandas que hoy están más latentes entre los empleados, aquellos reclamos, entre comillas, podríamos decir, que los trabajadores les hacen a las empresas y que vos consideras que es ahí donde las organizaciones tienen que poner el foco? Bien. Mirá, nosotros hacemos esta encuesta hacia los colaboradores y justamente lo que surge en esta mesa es que hay demandas diferentes en función también de las generaciones. Nosotros, cada publicación de ranking que hacemos tiene que ver con un estudio, con entender cómo es ese comportamiento y la experiencia de las personas en los diferentes cortes demográficos. En este caso, venimos allá a la tercera edición del ranking de los mejores lugares para trabajar en Generación Silver, y lo contrastamos con el talento joven. El talento joven es hasta 25 años, Generación Silver lo consideramos más de 55 años. A ver, cuando empezamos a ver por generación, queda en evidencia y al descubierto que las organizaciones hoy tenemos que seguir trabajando justamente en la diversidad multigeneracional porque las demandas son diferentes. La incorporación del talento joven es un desafío y es un desafío también la interacción entre las generaciones. Si tuviera que destacar un contraste entre la Generación Silver y el talento joven, tenemos una Generación Silver que fortalece y valora, digamos, estos aspectos que tienen que ver con la seguridad financiera, con la estabilidad laboral, con el acompañamiento en un proceso jubilatorio que pueda tener la organización. Adicionalmente, con la capacitación, porque es una generación muy activa. Entonces, la capacitación la valora muchísimo. Y en su contraparte, digamos, está el talento joven, que este talento joven es un talento en donde busca lugares de trabajo, en donde pueda crecer, pero que también pueda disfrutar, que lo mencionamos anteriormente. También es un talento que busca tener experiencias que estén vinculadas a la tecnología y a entornos digitales. También como eje en la forma de trabajo que sea una manera de trabajar flexible. E inclusive, digamos, el talento joven lo que pide es justamente una cuestión auténtica, que haya una comunicación auténtica en los vínculos, independientemente del rol o del lugar que tengas. Esto es algo que el talento joven lo exigen las organizaciones de alguna manera, y como lo mencionábamos antes, y la verdad que esto hace a generar este tipo de experiencias para la fidelización y para que impacten los resultados del negocio. Guillermo, hablaba recién, Carlos, del tema de la flexibilidad. Ante la pandemia se dio mucho esto del trabajo en casa, pero ahora pareciera que hay un regreso, o que ya se regresó al trabajo presencial. ¿Cómo están viviendo ese proceso? Bueno, eso es una discusión que todavía está en curso. Muchas compañías han vuelto a presencialidad completa. En nuestro caso, en Metrogas, estamos yendo de forma presencial tres veces por semana. Obviamente no el personal de calle, el personal operativo. Y entendemos que es un buen mix tres días en la oficina y dos en casa para sostener la cultura, para incorporar a nueva gente a la organización, para mantener y fortalecer los vínculos de confianza y de creatividad. ¿No baja la productividad eso o no bajó la productividad? No, para nada. No bajó la productividad ni aún en la época de pandemia. Sí sentíamos que como el grupo que trabajó en pandemia ya estaba consolidado y armado, podía seguir esa dinámica. Las nuevas incorporaciones sin contacto personal, sin contacto relacional, en el tiempo, sí podían dañar la productividad potencialmente. María Eugenia, ustedes tienen una iniciativa de reinvención para muchos talentos. Recién se hablaba en esta mesa sobre este desafío de machear a las generaciones. ¿Cómo trabajan para ofrecerles justamente a aquellos talentos, a aquellos profesionales que ya llevan más años de experiencia en el sector, con ustedes trabajando? Bueno, la idea de poder justamente tratar de ayornarse y seguir innovando para crecer a nivel interno en la compañía. Sí, como charlábamos antes, tenemos como una política de que todas las búsquedas sean internas en primera instancia. Después hay específicamente un programa que permite, que se llama Reinventa tu perfil, que permite cubrir una posición que se llama Company Man, típica o Company Woman, típica de nuestra industria, que es el rol del supervisor en el yacimiento. Y la realidad es que salimos al mercado a buscar con este lema nunca es tarde para poder hacerlo. Y buscamos profesionales que tengan experiencia en otras industrias, quizás en otro tipo de roles, pero que les interese la industria energética y sumarlos. Adicionalmente, también tenemos programas de generaciones de talentos jóvenes, como charlábamos antes, programas de jóvenes profesionales, de prácticas profesionales y de pasantías. Para el talento, digamos, más a... Para los talentos jóvenes tenemos estos programas, ingresamos 70 jóvenes profesionales este año, 40 pasantes, en realidad alrededor de 90 pasantes internacionales y nacionales. Laura, hablábamos de los jóvenes y de los que ya... Bueno, los seniors, digamos, ¿no? Los más grandes. Pero, ¿qué pasa a la hora de contratar mujeres y varones? Sí, bueno, nosotros estamos en una industria en donde hay mayor cantidad de hombres que de mujeres. De hecho, a nivel estadístico, el 25% de los roles de liderazgo nada más están cubiertos por mujeres. En aeropuertos tenemos un programa que se llama Women in Aviation Travel and Tourism. Es un programa federal, nosotros estamos presentes en casi todas las provincias, así que es un programa que cada vez que miro el recorrido que venimos haciendo, me lleno de orgullo. Y es un programa donde nosotros apostamos e incentivamos a las mujeres que trabajamos en la organización a que se animen a ir por más y a ser una marca empleadora, a ser un lugar en donde las mujeres del mercado elijan venir a trabajar en el aeropuerto. Concretamente, damos becas de estudio en conjunto con la Universidad de San Andrés para todas las mujeres de la comunidad que quieran estudiar cursos de posgrados, maestrías y MBA. Y para nuestro equipo de mujeres internas tenemos, por ejemplo, el soft landing, que es una política para cuando volvés a trabajar después de ser mamá, en donde podés trabajar part-time sin afectación de tu salario hasta el noveno mes del bebé. Y además tenemos otros ejes de trabajo, el aprendizaje, el equilibrio de la vida personal y laboral, y sobre todo la concientización de la importancia de que más mujeres elijan aeropuertos para trabajar y que más mujeres de la organización se animen a ir por más. Y de hecho, en este año llevamos más de un 38% de crecimiento en cantidad de mujeres que quieren crecer dentro de la organización y que se postulan a roles de liderazgo. Así que, súper orgulloso. Carlos, recién María Eugenia nombraba el talento internacional cómo el talento extranjero se acopla a las plantillas con profesionales locales. Hablando un poco de una tendencia que se vio sobre todo el año pasado, ¿notás que sigue habiendo interés en muchos profesionales en tener una experiencia en el exterior, digo, de forma interna con las compañías en las que trabajan? ¿Tal vez convertirse en un expatriado, probar suerte en un mercado? ¿O crees que esa tendencia que tal vez en un contexto más volátil, de más incertidumbre como en los que atravesamos hace unos meses, mermó? Mira, la verdad que todo lo que tiene que ver con talento está muy focalizado a justamente entender esa experiencia y entender esos públicos. Te diría que en cuanto a modalidades, si bien en un momento era muy tradicional esto de hacer un desarrollo de carrera y que también pudiera terminar como expatriado, digamos, en otro tipo, en otros países, hoy tenés una flexibilidad y una plasticidad en las formas de trabajo que las organizaciones te lo brindan. Por ejemplo, hoy tenés la posibilidad de ir a trabajar a cualquier lugar del mundo como una práctica habitual que tienen las organizaciones y trabajando de manera remota, haciendo tu propio trabajo, pero estando en la playa, estando en otro país, por un periodo largo de tiempo. Digamos, en ese sentido, las empresas empezaron a contar con otra plasticidad para ofrecer espacios de trabajo distintos en función de las necesidades de los diferentes públicos. Por lo tanto, nosotros no vemos que el fin sería esto del desarrollo de carrera hacia afuera, sino que hoy tenés la posibilidad inclusive de trabajar afuera y llevando a cabo tu mismo rol o desempeñando tu mismo rol, teniendo experiencias culturales y de vida fuera del país. Guillermo, aquí siempre se habla en la Argentina si hay capital humano, si hay inteligencia, digamos, si hay una masa crítica de inteligencia como para desarrollar las empresas argentinas. ¿Cómo están en términos? ¿Cómo percibís el tema a la hora de buscar nuevos valeros, nuevos talentos? No, definitivamente hay capital humano. Hay capital. Definitivamente hay capital humano. Nosotros estamos terminando de correr, digamos, los assessment para nuestro programa de jóvenes profesionales y tenemos más jóvenes profesionales de los que necesitamos y tenemos más mujeres que varones ingenieras interesantes para desarrollar carreras. Mira, yo hace mucho tiempo que estoy en el área de recursos humanos y nunca he tenido dificultad para encontrar a las personas adecuadas. Yo creo que tenemos buenos profesionales, tenemos buenas universidades, tenemos cultura de trabajo, no tenemos que salir a buscar talento al exterior porque no tenemos quien nos resuelva un problema tecnológico o un problema financiero. María Eugenia, ¿cómo están trabajando ustedes internamente en PAE para justamente atraer a estos talentos de los que recién hablaba Guillermo? ¿Van a ferias, trabajan en conjunto con universidades? ¿Qué iniciativas están teniendo? Mira, empezamos, acompañamos a los chicos desde el primer momento, vamos a los colegios secundarios, es un proyecto que hicimos hace muchos años, que venimos haciendo hace muchos años para despertar vocaciones, vamos a las universidades a promover nuestra industria, vamos con estudiantes, muchas veces mujeres, para desmitificar mitos, barreras, para contar cómo se vive en nuestra industria y qué significa trabajar en el mundo de la energía. Tenemos, participamos de ferias de empleos, foros estudiantiles, bueno, como contaba antes, un programa fuerte de pasantías nacionales e internacionales, vienen chicos de afuera a trabajar o tener una práctica de unos meses en nuestra compañía y bueno, este año entraron más de 90 chicos. La realidad es que después, una vez que ingresan, tomando los primeros pasos de su inmersión en el mundo laboral, les mostramos el punta a punta de la industria, la tecnología, los llevamos a los yacimientos, visitamos, ahora inauguramos un parque eólico en Brasil, seguramente será parte del recorrido que hagan, trabajamos con convenios con universidades, así que estamos muy enfocados en el talento joven. Ya tenemos más de 300 chicos que han participado de programas de jóvenes profesionales, en lo que va de la historia de PAE. Bueno, vamos a las últimas. Carlos, del otro lado del mostrador, en el mejor lugar para trabajar, ¿cómo están las empresas valuando y valorizando esto de que su personal, sus colaboradores puedan hacer carrera, como marcaron ustedes dentro de las compañías? ¿En qué sentido, perdón? En el sentido de qué carga, qué energía le ponen las empresas para valorar a sus colaboradores. Uy, la verdad que las empresas, te diría que hasta en el hito de la pandemia, vienen trabajando fuertemente por la experiencia de los colaboradores dentro de una organización, y post-pandemia también hay un nuevo rol también, no solamente de la organización, sino también de los líderes dentro de la organización, que se volvió un rol mucho más integral la empresa, en donde empieza a ocupar otros espacios para generar una experiencia diferente a ese colaborador. En definitiva, lo que busca y lo que buscamos es esa buena experiencia en donde el colaborador pueda dar lo mejor de sí mismo, y esto tiene un impacto fuerte en el negocio. Pero después están estas aristas que tienen que ver con sus compromisos con la comunidad y con la sociedad. Como bien decíamos aquí, todo lo que tiene que ver con la incorporación de la mujer en el mundo del trabajo, todo lo que tiene que ver con la incorporación del talento joven en el mundo del trabajo, cómo interactúan las generaciones, digamos. Todos estos aspectos como sociedad y como comunidad, las integran las organizaciones para hacer de esto una contribución, digamos. Entonces, lo cierto es que hoy hacen muchísimo, muchísimo trabajo. Hay un punto en donde llevan a la personalización, digamos. Es conocer bien a las personas que forman parte de la organización, y empiezan a trabajar en función de estas personalizaciones, es entender cómo puede acompañar a esa persona en el momento que se encuentra en su vida. Y por eso hacen muchas encuestas, hacen preguntas, están muy cercanos a la gente, fortalecen a sus líderes. Las organizaciones tienen una mirada muy, muy, muy integral en el día de hoy. Laura, pensando un poco en lo que queda de este semestre, ya en la agenda de 2025, ¿cuáles son los puntos en donde Aeropuertos va a hacer foco, tanto pensando ya en la atracción y en la retención del talento, de cara a los próximos meses? ¿Cuáles son aquellos temas donde ustedes piensan que tienen que poner el foco para seguir trabajando? Sí, uno de los focos tiene que ver con la atracción de talento de mujeres jóvenes, combinando estos dos segmentos que hablábamos antes. De hecho, estamos en proceso de selección de una chica de colegio secundario, o sea, que esté terminando el colegio para ser becada por la Universidad Austral para cursar la carrera de Ingeniería. Otro de los focos es el desarrollo de habilidades tecnológicas digitales con esta mirada del aprendizaje continuo y de la variabilidad del contexto y cómo nos adaptamos a estas nuevas capacidades, ¿no? O sea, teniendo en cuenta que lo único constante va a ser el cambio, cómo seguimos trabajando para que nuestros equipos mantengan vivo el modo protagonista en su aprendizaje, en su desarrollo y en querer aprender capacidades digitales. Bueno, y llegando ya a la última, Guillermo, ¿cuánto a la hora de la demanda de los trabajadores, de los empleados, cuánto representa esto de que es el salario no monetario, digamos? O sea, ¿cuánto representa la parte de la consideración del empleado que no va solo por el sueldo? Es recontra importante. Como decíamos en esta mesa, hay un elemento central que es la confianza. Yo confío en el propósito de esta organización. ¿Creo realmente que lo que esta organización se propone es lo que hace? ¿Creo en los planes que tiene esta organización para alcanzar ese objetivo? ¿Creo que los líderes que tengo van a estar a la altura de esos planes y de esos objetivos? Eso es recontra importante, la confianza. Y después hay toda una cantidad de cosas que son todas las cosas que hemos hablado en esta organización. ¿Cómo acompaño a las familias? ¿Cómo acompaño el bienestar y la salud de la gente? ¿Cómo integro las generaciones y no solo me preocupo por los jóvenes profesionales con alto potencial, sino con aquellos trabajadores muy especialistas que hacen muy bien la tarea, que no van a crecer, pero que son completamente necesarios. Es el equilibrio de todas las partes. La última. Ya para ir redondeando, pensando un poco de vuelta en el mundo que viene, el mercado laboral que viene, ¿cuál es el foco en el que las empresas tienen que poner especial atención para seguir atrayendo a talentos que todavía siguen siendo tan volátiles? Para todos. Arranca, Carlos. A ver, el foco es conocer a las personas, el foco es conocer a estas generaciones, el foco es conocer la demanda, el foco es entender los momentos en que cada una de las personas están pasando en ese recorrido de la organización, y el foco es justamente poder desarrollar acciones que permitan tener una experiencia de trabajo diferente. Ese es el foco, porque eso fideliza, eso atrae, eso es disfrutar. Tenemos una concepción de trabajo en las distintas generaciones diversas. Las generaciones o el talento joven también nos enseñan muchísimo respecto a esto. Y ese es el foco que hay que tener justamente de acá a futuro. Entender que el espacio de trabajo es un espacio de generar ambientes valiosos valiosos para la persona, con un propósito, con un sentido, con relaciones auténticas. Digamos, esto es lo que hay que permear al interior de las organizaciones para justamente seguir atrayendo talento y teniendo un impacto fuertemente en los resultados del negocio. María Eugenia, ¿el foco de ustedes? Sí, yo creo que como hablamos, la experiencia del empleado, el empleado en el centro de las acciones, el poder recapitular, el medir esas experiencias en los momentos de verdad, en los procesos, o sea, finaliza el onboarding, medirlo mediante una encuesta, analizar y tener la capacidad como Recursos Humanos y como líderes de decir, ok, maniobra diferente, rearmo o rediseño mi proceso, porque para todas las personas no van los mismos diseños. La singularidad de las personas, líderes cercanos, empáticos, que los escuchen. Para nosotros los actores de la experiencia son ellos dos, Recursos Humanos, nosotros y los líderes. Guillermo. Mirá, escuchando toda la mesa y escuchándome a mí también, me da la sensación como que todavía seguimos pensando en la organización con un modelo de principio del siglo XXI. Y ya tenemos la inteligencia artificial metida abajo de la mesa. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a trabajar las organizaciones para que haya un trabajo complementario entre inteligencias artificiales y humanos? ¿Cómo va a ser esa relación? ¿Cómo va a ser esa modalidad de trabajo? Es decir, ¿la inteligencia artificial nos va a complementar o nosotros vamos a suplementar esa inteligencia artificial? Y nuestro orgullo, nuestra autoestima, ¿cómo la vamos a trabajar en ese mundo? Yo creo que ya tenemos que empezar a pensar en eso. ¿Laura? Coincido en que el foco tiene que ver con la adaptabilidad al cambio, cómo las nuevas tecnologías impactan en el mundo laboral y en las personas, y por supuesto seguir tomando decisiones pensando con las personas en el centro. Bueno, Laura, Guillermo, Carlos, María Eugenia, una nueva charla Clarín. Y seguimos.